¡Luz, cámara, acción! Y bien amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana arrancando obviamente por el nacimiento de la hija de Pampita ¿Qué? Mameta querida, esa peba vino con un canje abajo el brazo ¿Cómo? ¡Olvidate! Efectivamente, Oscar nació la hija de Pampita y ahora Roberto García Moritán ya no será más conocido como el marido de Pampita sino como el papá de Ana Carolina Moritán es un exagerado dijo que el dólar sí iba a ir a 400 pesos y que su hija pesó 250 kilos ¿Por qué esa maldad? Claro que sí, parece que los tetras para hacerla llorar a la nena no le pegó un chirlo en la cola sino que la puso en los brazos de López Murphy ¡Vamos! Pero por favor, señores, si vamos a hablar de partos tenemos que hablar de cómo la parieron los jugadores de Boca en Brasil Ese arbitraje fue más engañoso que mi segundo semestre ¡Claro que sí! Raro, bebito, porque la Comebol se lavó las manos al revés de Montaner después de hacer pichín Te mando un beso, bebé Pará, 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 pará Vos me estás diciendo que Montaner no se lava después de ir al baño pero compone un tema que se llama Mojame, o sea, ¿en qué quedamos, Ricardo? Porque me estás volviendo loco Tranquilate, tranquilate Y otra que quedó empapada pero de alcohol fue mi amiga Juario en la jaula de la moda Ya lo dijo San Juan y Boedo Antiguo Si vas a escabear, hacelo con altura y no termines tirada en el suelo Imitando a Ani Ventura Es otra Argentina Hablando de borracheras No sé si lo soñé o me tomé tres o cuatro copitas de más Pero escuché por ahí Que el hermano de Susana Va a formar parte de Masterchef Celebrity Uruguay En fin, no habrá agarrado una pala pero Por lo menos agarró el cucharón Los hermanos charrúas van a tener dos mitos que defender ahora Que Gardel era uruguayo Y que hicieron laburar a Patricio Jiménez Por eso le digo A seguir disfrutando de Bendita A seguir laburando Bermud con papas fritas Y... ¡Good show! Bravo, Genio Milton Son Milton Reoká Ahí están viendo el Instagram Las redes para seguir a este genio Que nos resume toda la semana Y por supuesto Los guionistas Que le ponen la letra a esto